Nuestra Señora del Carmen Tú llegaste a nuestro suelo Por las aguas majestuosas El inmenso Paraguay Tus hijos de Formosa Reina y Madre hoy te aclaman Acogiéndose al amparo De tu manto virginal Señora Nuestra del Carmen Virgen sin mancha Reina de paz Todos unidos repetimos Siempre en Formosa Tú reinarás Siempre en Formosa Tú reinarás Algodonales y obrajes Los esteros y los montes Las ciudades y los campos Todos conocen tu amor Porque buscando las almas Misionera y peregrina Recorriste nuestras tierras Para abrir paso al Señor Señora Nuestra del Carmen Virgen sin mancha Reina de paz Todos unidos repetimos Siempre en Formosa Tú reinarás Siempre en Formosa Tú reinarás